¿Qué noche extraña se hoy? Salgamos ya a caminar Desde la arida y desde el sur Hasta el extremo tropical ¿Qué noche húmeda se hoy? Está flotando casi al ras Se oye la respiración Del aguacero por llegar Yo no sé dónde nací Ni sé tampoco quién soy No sé de dónde vengo Ni sé para dónde voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué noche grande hace hoy? Se siente su profundidad Este lugar dejémoslo Salgamos ya a caminar A caminar A caminar ¿Dónde voy? Yo no sé dónde nací Ni sé tampoco quién soy No sé de dónde vengo Ni sé para dónde voy ¿Dónde voy? 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 ¿Dónde voy?